¿Qué tal mi gente? Bueno, Marta Riesco sigue, sigue otra vez mandando pullitas a Antonio David, al amor, al desamor, a lo que le ha sucedido a ella, como si lo que le ha sucedido a ella pues no le sucediera a cientos y miles de personas al cabo del día y no por ello, evidentemente, me alegro, pero evidentemente, bueno, llegará algún día en el cual pues Marta Riesco consiga a su bestia, ¿no? Bueno, es ella la que lo ha dicho, ¿eh? Como la bella y la bestia, ha puesto ella de ejemplo a la bella y la bestia, ¿vale? Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, os lo voy a centrar un poquito más, ¿vale? Y vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho porque ha comparado a Álvaro Luna y Laura Escanes, pues le ha parecido un momento muy, muy icónico, muy bonito y para ella pues a partir de ahora esta pareja es como su, no sé, como su pareja de oro a seguir, como a alguien que han hecho algo muy, vamos, poco más que Titanic y Pearl Harbor se quedan muy lejos de lo que es el amor después de haber visto lo que ha visto en este concierto o en este vídeo, no sé si ha ido al concierto o simplemente por este vídeo y bueno, vamos a ver lo que dice, ¿no? Primero tenemos aquí, como digo, Álvaro de Luna que saca el escenario para proclamarle su amor y bueno, esto le parece a Marta Riesco pues una manera de lanzarle otra vez su órdago, su pullita a Antonio David Flores o al menos a mí me lo parece e incluso algunos medios digitales se están haciendo eco de esta noticia Bueno y ahora aquí viene la explicación, ¿vale? Tengo un cabreo, pero es que tengo un cabreo, de verdad, y todo, todo mi cabreo, la culpa la tiene Álvaro de Luna, o sea, de verdad, de verdad, Álvaro de Luna La has liado, Álvaro La que has liado La que has liado La has liado O sea, yo ayer cuando vi ese vídeo Es que Encima como estoy, claro, porque lo veo una persona que está Ya Bueno Cuidado, porque lo mismo lo veo una persona que está Enamorada, tal, y dice Por favor, ¿pero cuándo me vas a hacer esto, muchacho? Mira Álvaro de Luna, esto sí que es declarar el amor Pero claro, si encima estás como yo Piensas Refiriéndose de bajón, ¿no? Y eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? A mí Porque eso a mí no me pasa O sea, ¿por qué yo? Hombres del mundo ¿Por qué no? Mira qué fácil, ¿eh? Para los próximos hombres que estén con ella Por favor, hacerle algo así Proclamarle el amor a los cuatro vientos Subirle a Instagram Decir que es la más importante Solamente pide eso De hecho, al final de este vídeo se ofrece Para que le hablen chicos solteros por Instagram ¿Vale? Esto dicho por ella lo vamos a ver ahora Lo he dado todo en el amor Lo he dado todo ¿Y por qué? No me ha ocurrido algo Perdón O así No entendemos por qué O sea, ayer os lo juro que me afectó mucho, ¿eh? Y os podéis reír y todo lo que queráis Y tal, pero sé que muchas de vosotras Y a muchos de vosotros os ha pasado lo mismo Seguramente O sea, antes teníamos como referentes Pues a La Bella y la Bestia Teníamos como referentes a Aladín Totalmente Incluso Teníamos pues A Simba Inala Por ejemplo Sí, sí Es que yo ahora El único referente El único Que de verdad me motiva en la vida En el amor Sí Es Álvaro de Luna y Laura Escanes Sin dudarlo O sea, es que estoy En shock He soñado con ellos Me he despertado He vuelto a ver el vídeo Y Sigo emocionada O sea Sigo emocionada 24 horas después Es que es Es muy fuerte Es una incomprendida Realmente Es una persona incomprendida Es muy fuerte Pero bueno Fuera broma Sigo viendo que ¿Por qué no me pasa a mí? ¿Por qué los hombres no dan? Cuando yo lo doy Lo entrego todo No sé, ¿eh? Ya fuera coña ¿No veis Que le está tirando otra vez Antonio David Y que Antonio David No va a entrar en el juego? De verdad A ver Yo entiendo que O sea Puedo entender La primera historia Hay que ver Que me ha sentado El ver a Álvaro de Luna Y ella Laura Escanes Uf Se me ha revuelto todo Es muy bonito Tal y cual Pero yo cuando he empezado Con la chapa Marta esta Que no sé por qué No la ha puesto El hashtag Chapa Marta Ya es como Uf Ya está otra vez Mandando pollita Antonio David No sé Súperalo ¿No? Yo entiendo que No sé Yo entendería Que se hubieran estado Yo que sé Siete, ocho años A ver Me podéis decir mucho Lo de siempre No Enrique No hace falta Estar siete, ocho años Para estar No sé Pero yo que sé Hay que intentar Superar las cosas Y aparte Yo os digo una cosa Si yo estuviera mal Mal Muy, muy, muy mal Ni hago historia Ni yo salgo de casa Y a ver Está todos los días En restaurante Que lo veo estupendo No estoy criticando Está todos los días Con la amiga Está de concierto No sé Yo sinceramente Cuando una persona Está mal Está Por poneros un ejemplo Como Gloria Camila Que se pegó una temporada Que no subía nada Y vivía de eso solamente No subía nada Todo el día llorando Ella sí que estuvo Al menos De forma La espectador Sí que parecía Que estaba realmente Jodida Y que no digo Que Marta No haya tenido Su momento De estar mal Pero Estás tirando el chicle De la pena Es muy fuerte De verdad Qué bonito Y ese momento Por favor Y ya con esto acabo Porque es que me podría tirar Hablando del libro No del vídeo Sí porque es que tiene Para un libro Esta escena Ese momento Deja los libros Deja que ya con tu libro Hay bastante En el que Álvaro de Luna Cantante de éxito Muy buen cantante Por cierto Tiene ahí a todo Todo el mundo Jaleando Cantando su canción Una persona Que ha venido De abajo Arriba O sea Que quiero decir Que se lo ha currado El chaval Como de repente Dice Pone a Laura Ahí Donde Él lo ha conseguido La pone en el centro Del escenario Y le dice Va por ti mi vida Todo esto es por ti Mi vida O sea Cómo es Ese momento Yo no lo voy a superar A ver En serio Yo te digo una cosa Yo entiendo Que a muchas personas Les guste Eso 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 que Eso que dice ella El protagonismo De Todo esto para ti Y darte toda la importancia Del mundo Yo entiendo Que a muchas personas Les guste esto Sea hombre o mujer Valen distintamente Pero Eso son Me resulta a mí No sé vosotros Me resulta a mí Como fantasía De niña de 15 años Esto de Que te salgan En el escenario Y te señale Todo el mundo No sé Son como fantasía De 15 años Sinceramente Ya os lo digo Ni Titanic Ni Pearl Harbor Ni nada Me acabáis de joder la vida Y ahora Y ahora Agum Llama a Marta Álvaros de Lunas Que estéis por ahí Escondidos Ojito con esto ¿Vale? Os advierto Los que estéis llegando A este punto del vídeo Ojito con esto Está diciéndole a hombres Que sean como Álvaros de Luna Que os la llamen O la escriban por privado ¿Vale? Luego os pondrá Las conversaciones Cosas que es ilegal Si no le dan permiso Y contará las anécdotas ¿Vale? O sea Está generando Un problema Y digo Generando un problema Porque Conocer Tú Tú como famosa Decirle a hombres desconocidos Que te hablen A ver Te puede contar cuentos chinos Y te puede parecer muy formal Y luego quedas con él Y tú no sabes quién es Entonces Este tipo de cosas Que una famosa Intente llegar Bueno Diría que es de broma Que esto lo ha hecho para Al final Ya os digo Que con este tema De que se está ofreciendo A que le hablen Chicos solteros Tipo Álvaro de Luna Va a traer Consecuencias Y luego La veremos Mal O llorando O poniendo Conversaciones privadas De otros hombres Que le han dicho No sé qué Y no sé cuánto En fin Que no estéis pillados Llama a Marta Llama a Marta Y las manchas son Vale Bueno Aquí terminaría el vídeo Ya luego Sus parrafadas Y eso Yo sinceramente Lo último No lo he entendido O sea Por redes sociales Haciéndote tú pasar Por ti misma Vale Siendo famosa A ti te van a hablar Pues igual Gente que son haters O gente Gente que te detesta O gente que te quiere Por interés ¿No? Entonces yo esto No lo haría nunca Yo esto de conocer Gente por internet Siendo famoso Famosa Creo que No va a traer A buen puerto Y que seguramente Ya os digo Que en los próximos días Nos va a exponer Cosas que no le han gustado Comentarios que no le han gustado Y todo lo está generando Ella O sea Que famoso Famosa hace esto De Estoy libre Llamadme Tenéis que ser como Álvaro de Luna No sé No lo veo No lo veo Son No sé He visto como Es como si hubiera reaccionado A historias de Una niña de 15 años Con algo idílico Algo mágico Y que te expongan No sé Sinceramente No veo muy bien Lo que ha hecho Pero bueno Ella misma que acarrea Con sus consecuencias Nos vemos en el siguiente vídeo Eso sí Dejadme en comentarios Si os ha parecido Bien lo que ha expuesto Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo